muchas gracias a todos los que siguen este canal noticias actualizadas recuerda suscribirte para que te mantenga siempre actualizado de estas y otras informaciones el comunicador y locutor luini corporán quien por varios años fue la figura principal de mi 104.5 fm explicó que su salida de esa estación se debió a que los ejecutivos le hicieron unas propuestas que no les convenían sin embargo confesó que resultó difícil tomar esa decisión debido a que recibió ese proyecto prácticamente desde cero era una emisora deportiva y la convertir en urbana al momento de tomar la decisión fue muy difícil pero llega un momento que cuando estás en medio y quizás lo que estás haciendo se convierte en una paja para el entorno de los propietarios o ser una molestia para los hijos de los dueños entonces ahí es que tienes que decir bueno yo en este medio estoy sobrando relató luini aseguró que el principal tema no fue monetario sino que hubo un laxo emocional gracias amigos por seguir esta noticia recuerda suscribirte nos veremos en un próximo vídeo